Hoy haremos un viaje a Italia y a Inglaterra porque tras el Gran Premio de Canadá ha habido una lluvia incesante de opiniones o críticas para los miembros de la Scuderia Ferrari que vamos a desvelar en este vídeo. Pero lo único que falta para completar esta lluvia es tu opinión que la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Bienvenidos a Semestim y bienvenidas a las F1 News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Eso sí, si te gusta este contenido suscríbete a este canal, dale like y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. La prensa italiana aplaude las carreras de Carlos Sanz y Fernando Alonso, también celebran la remontada de Charles Leclerc, aunque creen que Ferrari tiene mucho que mejorar si quieren tener alguna oportunidad frente a Repul. Gacheta de los Sport dice que Verstappen era especial, Sainz un león y Charles Leclerc espectacular. Verstappen se confirma como el mejor, Sainz luchó hasta el final y Leclerc dio un espectáculo. Prueba mayúscula también para Hamilton, Russell y Alonso. La carrera canadiense vio al líder mundial, Max Stappen, controlar con confianza los ataques de Carlos Sainz y al final volvió a ser el mejor. El piloto español de Ferrari lo hizo bien y también Charles Leclerc lo dio todo, pero el garaje del cabalino rampante se sigue viendo demasiado lento en las paradas de boxes. Russell fue muy valiente y Alonso peleó como los viejos tiempos. Hamilton disfruta de los aplausos por el podio. Corriere del Sport dice que Montreal triunfa el piloto de los Países Bajos de Repul, repite tras Bakú y amplía su ventaja en la clasificación general. Ferrari puede consolarse con un segundo puesto y un quinto puesto, el vigente campeón del mundo, sin embargo se defiende a lo grande y consigue la victoria, alargando aún más su mejor carrera de su temporada. Cabe destacar la retirada de Checo Pérez, protagonista de un fin de semana de pesadilla. Tudosport dice que el éxito en Montreal le permite a Max Stappen aumentar su ventaja. Max Stappen amplía su ventaja en la cima de la clasificación de pilotos después del Gran Premio de Canadá. El piloto de Países Bajos de Repul gana la novena prueba del campeonato de Fórmula 1 y vuela a más de 46 puntos de Checo Pérez. El messagero dice que un impecable y perfecto Max Stappen obtuvo su victoria número 26 en Canadá en el día de su Gran Premio número 150 de Fórmula 1. Una de las más bonitas probablemente porque en las últimas 15 vueltas fue capaz de soportar una enorme presión ejercida por Carlos Sainz de Ferrari. Por fin, tan dura como los buenos tiempos. Con estos 25 puntos, Verstappen sube hasta 165 puntos y puede respirar con serenidad. Pero volvemos a hablar de Sainz, que consiguió por tercera vez el segundo puesto de esta temporada después de Shakiri Monte Carlo. Un resultado importante para el español. Esta vez todo salió bien y lo que importa es que Sainz corrió como un piloto top, con inteligencia técnica y muy rápido. Un piloto que está listo para conseguir su primer éxito en la Fórmula 1. Pero también la república se expresó y dijo un solo titular. Sainz es un espléndido segundo piloto, bien Sainz y Leclerc, pero Ferrari debe revisar cosas. Y es lo que han dicho todos los periódicos italianos sobre la carrera de Canadá para cerrar. El analista y experto de Sky 1, Martin Brandl, siente que Carlos Sainz está muy cerca de desbloquear todo el potencial en la parrilla de Fórmula 1. Tres retiros en nueve carreras en lo que va de temporada han asegurado que el piloto español no haya entrado realmente en la imagen por el título. Pero con Charles Leclerc efectivamente fuera de la carrera ganadora en Canadá debido a una instalación de nuevo motor, el centro de atención estaba firmemente en Carlos Sainz. Estando en Toro Rosso, Renault y McLaren, llegó Carlos Sainz para liderar la carga de Ferrari. Estuvo a punto de cumplirlo y también desempeñó un papel en el que tuvo un tenso enfrentamiento con el líder del campeonato mundial, Max Steppen, en el circuito de Gilles Villeneuve. Manteniéndose constantemente dentro del alcance de DRS, pero finalmente fue incapaz de acercarse lo suficiente como para pasar al piloto de Red Bull. Y Brandl, quien ocasionalmente ha sentido que sus elogios por Sainz no han sido repetidos por otros en el paddock, cree que el español no está muy lejos de romper este techo de cristal actual. Fue una conducción de clase magistral del actual campeón del mundo y ahora cómodo líder del campeonato del mundo, Max Steppen. Pero Carlos Sainz en el Ferrari lo presionó mucho durante las últimas 15 vueltas. Dijo Brandl en su última columna para SkyF1. Carlos es como Lando Norris y Josh Russell en este sentido, que están listos para ganar un gran premio, pero esas victorias se les escapan por varias razones. Siempre he apoyado a Carlos y a veces me sentía como una voz solitaria en el paddock, pero es muy bueno, especialmente durante las carreras. El último obstáculo para él es combinar su talento con pura determinación, agresividad y experiencia en una mayor precisión y constancia. Entonces el auto viajará sin descanso hacia delante en lugar de ocasionalmente hacia los lados. Y tan pronto como gane el primer gran premio, se irá. Fue genial ver a Max Steppen y a Carlos Sainz luchando. Mientras tanto, Leclerc pudo abrirse camino desde la parte trasera de la parrilla hasta la posición 5 final en Montreal. Pero perdió terreno precioso con Max Steppen, que está muy bien asentado en la cima de la clasificación mundial. Brandl cree que la puesta a punto del Ferrari de Leclerc es la razón por la que no se puede avanzar más en el campo, señaló. Leclerc está en la última fila de la parrilla de salida con Ferrari debido a las penalizaciones de motor. Y redujo más la carga aerodinámica para lograr una buena velocidad en línea recta. Solo por eso pareció lastimarlo con un agarre trasero deficiente en las curvas, lo que anulaba la velocidad adicional. Pasó tiempo por el tráfico, pero la velocidad ocasional con el aire despejado y el coche de seguridad final lo llevaron al quinto lugar. Aunque perdió otros 15 puntos ante Verstappen. Y es lo que ha dicho Martin Brandl para cerrar. Carlos Sainz no tiene para ser campeón mundial de Fórmula 1. Al menos no en este momento, dice Nico Rosberg. Sainz estuvo lo más cerca que ha estado para ganar una carrera de Fórmula 1 cuando terminó segundo detrás de Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá, a menos de un segundo del piloto de Repul. Su segundo puesto significó que ocupa el tercer lugar en la lista de todos los tiempos de pilotos con mayor cantidad de podios sin ganar una carrera. Y el séptimo con la mayor cantidad de largadas sin una posición 1. Pero mientras que Sainz todavía persigue esta esquiva primera victoria, el español también sueña con algún día ganar el título mundial. Sainz lo tiene para ser un buen piloto y un piloto decente dentro de la escudería Ferrari, dijo Rosberg a Annie Droybon and Sky Sports. Pero en este momento no tiene lo que es necesario para ser campeón del mundo, porque en rendimiento Charles Leclerc lo está superando en todas las carreras de este año. Y entonces todavía necesita encontrar un poco de progreso para estar al mismo nivel que Charles Leclerc. Y todavía está lejos de ese punto. Eso es una gran sorpresa después del año pasado, pero por supuesto el auto es completamente diferente. Así que tal vez le lleve un poco de tiempo controlarlo todo. Podría decirse que la carrera del domingo fue la mejor de Carlos Sainz en esta temporada con el español pasando las últimas 15 vueltas persiguiendo a Verstappen por el liderato. Verstappen fue posición 1 después de un coche de seguridad tardío con Carlos Sainz que se detuvo por neumáticos nuevos 6 vueltas más joven. Y a pesar de la presión, Verstappen se aferró a la victoria la sexta de esta temporada y ha sido pues un gran par de carreras super impresionantes de Max. Dijo Rosberg, tiene tanta confianza y conduce a un nivel tan impresionante. Condujo a la perfección en circunstancias difíciles en la clasificación y la presión de Sainz en la carrera no se debe sumestimar. Dentro del auto es una sensación horrible, has hecho todo a la perfección. Y luego, debido a un safety car, de repente tienes al Ferrari detrás de ti en la zona triple de DRS ejerciendo mucha presión. Si cometes el más mínimo error, está acabado. Pero Max lo manejó a la perfección. Verstappen lidera el campeonato de pilotos por 46 puntos por delante de Checo Pérez. Con Leclerc fuera de ritmo y Sainz en la posición 5. 73 menos que el actual campeón del mundo. Carlos Sainz comentó recientemente que actualmente no piensa en el título mundial. Algo que repitió tras el gran premio de Canadá. El piloto de 27 años afirmó que se considera capaz de ello. Pero que dada la considerable distancia con Max Verstappen, no tiene ningún sentido poner energías en pensar en un campeonato. Cuando se le pregunta a Sainz si realmente se considera capaz de enfrentarse a Max Verstappen y a Charles Leclerc. Todos los fines de semana a partir de ahora, responde. Bueno, eso espero. Pero como dije, hace unas carreras quiero tomarlo un poco. Más carrera, carrera. Ya sabes, sin pensar demasiado en el campeonato ni nada por el estilo. Realmente quiero concentrarme en llegar a una pista y ver si puedo tener una buena ventana de rendimiento y comodidad dentro del auto. Según el madrileño, este pasado fin de semana salió bastante bien. Creo que este fin de semana hice eso, justo desde la Free Practice One. Me veía muy rápido, tanto en clasificación como en el ritmo de carrera. En la que, por ejemplo, en Barcelona también se está haciendo un buen progreso. Hemos cambiado algunas cosas en el coche para poder hacerlo. Hacerlo un poco más de mi agrado. Y parece que están funcionando. Aún así, sigue esperando su primera victoria en la categoría reina del automovilismo. Sainz, sin embargo, está convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que finalmente pueda subir al escalón más alto del podio. Es posible que Ferrari no se haya llevado a casa la victoria del Gran Premio de Canadá. Pero según Christian Albers, el equipo dio un gran paso. El piloto de carreras holandés cree que el equipo ha avanzado mucho más que Repo Racing. Creo que Ferrari ha dado un gran paso. En mi opinión, Ferrari ha traído una actualización más grande que Repo. Y si miras los circuitos en los que no eran fuertes, que son realmente las rectas largas donde las velocidades máximas son importantes, ves que Ferrari ha dado un paso más grande que Repo. Creo que eso es inteligente y agradable. Eso es también bueno para el campeonato. Dice Albers en el podcast de Fórmula 1 en The Telegraph. Charles Leclerc tuvo que salir desde la parte trasera de la barrilla y, por lo tanto, no pudo competir por la victoria. Carlos Sainz sí que estuvo cerca de Max Verstappen, pero el español finalmente no tuvo fuerzas para vencer al holandés. Aún así, no está del todo claro cuáles son las proporciones entre los dos equipos. La comparación ha estado ahí, solo que no está el desenlace de la carrera. No está la confirmación. Leclerc le hubiera ganado con dos dedos en la nariz en Barcelona, pero se retiró. Debido a los problemas de fiabilidad y de errores del conductor, Ferrari se ha quedado atrás. Pero eso no quita el hecho de que los italianos tienen un auto fuerte. Según el analista holandés, Ferrari tendrá que mejorar especialmente a largo plazo con los neumáticos medios, ya que en la clasificación el equipo parece tener un coche más rápido por el momento. Verstappen logró asegurarse la pole position en Canadá, pero su rival por el título, Leclerc, no tuvo la oportunidad de desafiar al piloto holandés. Carlos Sainz parece estar encontrándose más cómodo carrera tras carrera en esta temporada 2022 que no ha comenzado del todo positiva para él. Las sensaciones y la confianza que tenía con el monoplaza no eran positivas para él, sufriendo muchos accidentes que estuvieron acompañados con problemas de fiabilidad y que le restaron muchos puntos que le hicieron perder el tren del liderato del campeonato mundial, el cual tiene a Max Verstappen como campeón. Sin embargo, gracias a un trabajo incesante por parte del madrileño, junto con sus ingenieros y su equipo, Carlos Sainz está consiguiendo exprimir al máximo la regularidad que tanto le caracteriza y eso le está permitiendo haber conseguido tres podios en las últimas seis carreras, además de haber conseguido más puntos que Charles Leclerc en las últimas seis carreras también, que se han completado en el calendario de la Fórmula 1. Desde el Gran Premio de la Emilia Romagna, Carlos Sainz ha conseguido 69 puntos, una cantidad de puntos que es superior a la que ha conseguido su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien ha anotado 55 puntos en las últimas seis carreras. Recordemos que el Monegasco ha experimentado dos abandonos en las últimas carreras cuando estaba luchando por las victorias de la carrera, algo que le ha lastrado enormemente en este conteo. Sin embargo, Carlos Sainz también lo sufrió a principios de temporada y ahora remonta las pérdidas que tuvo en las primeras carreras. El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, confía en que Charles Leclerc pueda volver al ataque ahora que se ha equipado con un nuevo motor. El Monegasco está muy por detrás de Max Verstappen, pero Ferrari espera que con su nuevo motor pueda recuperar algo de terreno pérdido antes de las vacaciones de verano. Leclerc realizó una gran carrera en Canadá en la que logró remontar desde la última fila de la parrilla hasta la quinta plaza. Este resultado fortalice la confianza de Binotto en la capacidad de su piloto para recuperar puntos en las próximas carreras. Y el jefe del equipo dice en una conversación con Formula1.com que Ferrari decidió, poco después de la carrera de Bakú, tomar la penalización en la parrilla por un nuevo motor. Esto permitió a Leclerc prepararse para la estrategia correspondiente el viernes en Canadá, lo que obligó a conducir dos largos periodos durante la carrera con su quinto puesto. Leclerc limitó al máximo los daños, pero no pudo evitar que Verstappen volviera a avanzar en el campeonato. Además participa en las próximas carreras con una nueva unidad de potencia y tenemos cuatro carreras hasta las vacaciones de verano. Eso será importante para él donde pueda atacar. Continúa Binotto, intentaremos recuperar de alguna manera los puntos perdidos si podemos. Y es lo que ha dicho Matias Binotto para cerrar. A medida que el déficit de Charles Leclerc con Max Verstappen continúa creciendo, Bernie Eccleston dice que cualquiera que apueste por Ferrari para los campeonatos de este año puede despedirse de su dinero. Ferrari salió disparado a principios de 2022. La escudería aparentemente había entendido las nuevas regulaciones técnicas de la Fórmula 1 mejor que sus rivales. Leclerc logró una ventaja de 34 puntos después de tres carreras, ganando Bahrein, Australia y también finalizando segundo detrás de Max Verstappen en Arabia Saudí. Y entonces empezó a ir mal, terriblemente mal. Mientras que Repul superó sus problemas de fiabilidad, Ferrari emergió con Charles Leclerc sufriendo dos retiros y así como un comienzo en la parte trasera de la parrilla de Canadá debido a fallas en el motor. Un error del piloto en el Gran Premio de la Emilia-Ramaña y una estrategia fallida en Mónaco significaron que si bien el piloto de Ferrari mantuvo el ritmo de una vuelta a los sábados, no pudo convertir eso en victorias los domingos. Eccleston está decepcionado. El ex directivo de la Fórmula 1 tenía grandes esperanzas en Ferrari al comienzo de esta temporada. Hablando con Blick, dijo Esperaba con mucha gente que Ferrari lo lograría nuevamente después de más de 14 años. Desafortunadamente tengo que decir que la caída de Ferrari no es nada nuevo, ya que la escudiría ha defraudado a sus tifosi con demasiada frecuencia a lo largo de los años. Los errores están apareciendo nuevamente en Ferrari, agregó. La fiabilidad a menudo recuerda a esos viejos tiempos y los propios conductores no siempre tienen la confianza en el camino. Así que Max tiene un tiempo fácil en Red Bull con 6 victorias ya, mientras que Ferrari ha caído en desgracia y Red Bull ha logrado 6 victorias consecutivas y el liderazgo en ambas carreras por el título. Ferrari ganó el Mundial por última vez en 2007 con Kimi Raikkonen y es lo que ha dicho Bernier Cleston para cerrar. Alpine ha mostrado su disconformidad con una penalización de 5 segundos impuesta a Fernando Alonso después de que los comisarios juzgaran de forma inapropiada la defensa de la séptima plaza que hizo el asturiano ante el ataque de Valtteri Botas. Para los comisarios, Fernando Alonso zigzagueó en los últimos metros de la carrera para que Valtteri Botas no encontrara un hueco para adelantarlo. Una defensa que se produjo porque el Alpine tenía serios problemas en el motor debido a una fuga de aire. La defensa permitió a Fernando Alonso entrar en séptimo lugar bajo la bandera, pero la penalización le hizo perder dos lugares. Otmar Nauer comentó tras la carrera que la sanción de 5 segundos y un punto en el carnet no fue merecida y lamenta no haberse podido defender ante los comisarios. Alonso ya recibió una sanción de 10 segundos en Miami que le hizo pasar del séptimo al undécimo puesto y lo dejó sin puntos. De hecho, fueron dos sanciones de 5 segundos, una por tocarse con Pierre Gasly y otra por cortar la chicane y sacar ventaja. Alonso pidió al final de la carrera poder colocarse delante de este manocón para defender la posición de la llegada de los Alfa Romeo. Alpine decidió retrasar al francés para que Fernando Alonso se le pegara a él y pudiera usar el de res en las rectas, ya que consideró que invirtiendo las posiciones de los dos pilotos estos serían vulnerables. No fue suficiente y Valtteri Bottas alcanzó a Fernando Alonso en la última vuelta. El finlandés intentó un primer movimiento en la horquilla, la curva 10, pero Alonso defendió bien el interior. Pero a la salida de la curva, Bottas pudo acortar distancias con el de res en lo que hizo que Fernando Alonso se moviera de derecha a izquierda antes de volver a la línea de carrera. Los comisarios, con el reglamento en mano, fallaron porque solo se permite un cambio de dirección para defender la posición e impusieron esta penalización. Othman Aznauer afirma que Alpine debe seguir siendo realista en su posición después de que Fernando Alonso perdiera su batalla con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Canadá. Alonso comenzó desde la primera fila en Montreal después de robar el espectáculo en una sesión de clasificación húmeda el sábado. Carlos Sánchez en el Ferrari pasó rápidamente a su compatriota y después de elegir no detenerse en ninguno de los dos periodos iniciales de auto de seguridad, Fernando Alonso, de 40 años, no pudo evitar que Hamilton lo adelantara en la Vuelta 22. El español finalmente terminó noveno después de sufrir un problema en el motor en la Vuelta 20 y recibir una penalización de 5 segundos después de la carrera. Mientras que su compañero de equipo, Esteban Ocon, fue sexto. Reflexionando sobre el fin de semana, el director de equipo, Othman Aznauer, dijo Fueron buenos puntos. Sin el coche de seguridad podría haber sido un poco mejor. Por eso no se puede controlar. El ritmo del auto en mojado fue bueno. El ritmo del auto en seco pensamos que no seríamos tan rápidos como los Ferrari y los Red Bull, pero sí que seríamos tan rápidos como los Mercedes. Resultó que el Mercedes nos atrapó por alguna circunstancia, pero en el campeonato general no los vamos a ganar. No vamos a terminar terceros. Tenemos que ser realistas, entonces, en la lucha por el cuarto puesto estoy muy feliz de haber sumado muchos puntos. Alpine es actualmente el quinto clasificado en el Mundial de Constructores y ha registrado menos de un tercio de los puntos anotados por Mercedes. Pero Aznauer tiene la esperanza de que el equipo pueda luchar por volver a sumar puntos la próxima vez en Silveston. Cuando se le preguntó si era alentador que Alpine pudiera pelear contra Mercedes, agregó sí, y con suerte en Silveston pelearemos contra ellos nuevamente. Estamos a un par de décimas de segundo de ellos, lo cual es bueno. Y es lo que ha dicho Aznauer para cerrar. Espera, espera, espera. Oye, te dejo aquí al lado más vídeos que puedes ver para seguir informándote aún más de la Fórmula 1. Porque si seguramente te ha gustado el vídeo que acabas de ver, te gustarán los demás que vaya publicando a mesura de que vayan pasando los días. Así que ya lo sabes, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!